Gracias amigos por estar con nosotros y atención porque se va a hablar en las siguientes semanas cada vez con más intensidad de números. Una redistribución del dinero del país a la región es justa y necesaria. El llamado pacto fiscal. Algo así como un momento las regiones han crecido, no han crecido de acuerdo al último censo, son más o menos. Veamos cuánta plata hay, si volvemos a redistribuir, cómo lo hacemos en el marco del gobierno central y sus labores y los departamentos en el marco también de su autonomía y las cosas que cada uno quiere, claro, como gobierno departamental o local. Esto va a ser definitivamente para largo porque cuando hay plata de por medio, las peleas son duras. La Fundación Jubileo ha sacado este estudio recientemente que se llama el sistema tributario en el país. Por algunos antecedentes sé que devela no solamente ya un obsoleto sistema actual en el tema de tributos en el país y sugiere también en el marco de las autonomías un nuevo rediseño de este sistema. Hablemos de aquello en minutos nada más. Quiero presentarle a nuestros invitados, Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo y Leonardo Ugarte, investigador de la Fundación Jubileo. Juan Carlos, Leonardo, bienvenido, buenas noches. Gracias, John. Gracias, buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Puedo aprovechar un segundito antes de hablar del tema tributos? Sí, claro. Hoy ya se ha llamado a que las partes interesadas, que son todas en general, empiecen a hablar del tema del pacto fiscal. Perdón, primer año de economía, lo confieso. ¿Es algo así como decía? Traigan todo lo que hay en este momento y volvamos a repartir de acuerdo a cuántos somos en último censo. ¿Es algo así? Bueno, John, sí, efectivamente estamos viviendo un momento. Podríamos definir el pacto fiscal como un encuentro entre sociedad civil y Estado para debatir no solamente la redistribución de los recursos, sino que hay otros aspectos que la hacen con un enfoque de carácter integral. Es decir, tenemos que debatir el tema de la generación de los ingresos. Muchos nos hemos ocupado este tiempo, John, y estos años en ver cómo nos distribuimos las regalías, el IDH. Dice, pero nadie se preocupa de la salud de la empresa petrolera o qué va a pasar con la situación de la explotación de nuestros recursos naturales. Y cómo vamos a establecer inclusive los impuestos, que es la mejor manera de generar ingresos al Estado de manera más sostenible. Todos estos temas son parte de la agenda, pero no solamente se queda en eso, John, se queda también en cuanto a qué prioridades, qué enfoque de desarrollo le vamos a dar al país, dónde deberíamos priorizar las inversiones estratégicas del país. Será la agenda 2025 que el gobierno está planteando, la más adecuada que responda a esta mirada integral de visión de desarrollo. Pero no solamente también es ese aspecto, sino también cómo vamos a redistribuir estos recursos priorizando qué sectores. Será la salud, será la educación, será el desarrollo productivo como aspectos fundamentales. Y después tenemos que mirar quién es el mejor operador. Tal vez no son las municipios, no son las alcaldías, perdón, no las gobernaciones o el gobierno central. ¿Quién es el mejor operador en términos de competencia, atribuciones, para que toda esta propuesta se lleve adelante? Dios. Entonces, es un tema bastante completo y complejo, y creo que estamos en la oportunidad histórica, John, de poder debatirlo en el país. ¿Que sería un primer pacto fiscal en el país? Bueno, efectivamente, creo que estamos hablando de que después de la constituyente, este es el tema pendiente que quedó. Mientras que con la constituyente y en la constitución política estamos reflejando el rol del Estado, la institucionalidad, los principios fundamentales, etc. Ahora es el debate de cómo vamos a cumplir y llegar a esos propósitos que la constitución plantea a través del manejo de los recursos, ¿no? Y la inversión que es fundamental. Leonardo, una lógica simplista habla de que los que más habitantes tienen, más dinero se merecen. ¿Eso es así, no? Evidentemente, como se están distribuyendo actualmente los recursos, eso es lo que se cumple. Pero pienso que ya el modelo de distribución por población ha llegado a su agotamiento. La constitución política del Estado ya cambia ese escenario totalmente y habla de lo que son las competencias, ¿no? Tú sabes que la constitución política del Estado asina competencias a cada nivel de gobierno. El nivel central del Estado tiene sus competencias, el nivel departamental también tiene competencias, tiene competencias exclusivas, tiene competencias en algunos casos compartidas y en algunas concurrentes. Lo mismo le pasa a los gobiernos municipales. Entonces, lo que estamos viendo es que es hora, si quieres tú, de plantear ya un nuevo régimen de generación de recursos. Bien. Hasta aquí llegó Leonardo Juan Carlos, invitándolos la próxima vez a seguir hablando sobre el tema del pacto fiscal para que nos enseñe qué es y cómo llegar. Adelante. Solo una cosita importante, John. El tema es que habría que decirle al gobierno que no perdamos esta oportunidad histórica de encuentro entre sociedad y Estado. Lo más simple sería, John, que acaben debatiendo la redistribución de los recursos y entre el gobierno central, gobernaciones y alcaldías. O sea, que el Estado debata solo. Sería fatal. Yo creo que la sociedad civil hay este expectante de tener un nivel de participación activa en estos procesos de diálogo y de debate que seguro que tendrían que desarrollarse. Y estoy seguro que es complejo, pero es el momento. Es la oportunidad histórica. Me imagino lo que nos dirán. Sociedad civil son, pues, los representantes que hay elegir por el voto, ¿no? Es decir, que no participan. Ah, sí. Pero hay que seguir reclamando nuestro derecho de participación. Bien. Importante. Muchas gracias, Juan Carlos Leonardo. Bueno, uno de los temas de esta redistribución, si usted quiere, o pacto fiscal, es el tema de los tributos. Ya adelantaba Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubilera, es la forma de tener ingresos en cada una de las regiones. Imagínense en el marco de la autonomía, cómo sostener todo un aparato, digamos, departamental, ¿no? Con lo que la gente da, entre otras cosas, tributos. ¿Qué tributos deberían ser de potestad el gobierno nacional, a qué áreas, el gobierno departamental? ¿Cómo está hoy el sistema tributario? Que creo que esa es la pregunta para comenzar este estudio que ustedes han generado, Juan Carlos. ¿Cómo está el sistema tributario? Sí, efectivamente, John. Podríamos decir que estamos ante un momento en el que este sistema tributario no está respondiendo a la realidad del país. Un país que, en el marco de la Constitución, nos establecemos como Estado plurinacional y con autonomías. Entonces, por lo tanto, ese nuevo escenario tiene que tener una reforma en el sistema tributario que vaya a responder a este rol fundamental. Y creo que el objetivo fundamental del estudio va en el marco de definir mayores atribuciones o competencias a los niveles subnacionales, a gobernaciones y municipios, para que gobiernos municipales, para que ellos puedan generar impuestos en sus regiones. Y así, de esa manera, también velar por qué entonces las autonomías sean sostenibles. Porque no podemos seguir en un escenario tan complicado como el que tenemos hoy, en el que hay la mayoría de los municipios, prácticamente el 12% de sus recursos son ingresos propios. Los demás dependen del nivel central. Y ese nivel de dependencia es peor todavía cuando hablamos de las gobernaciones, que casi prácticamente en un 100% dependen de los recursos que provienen del gobierno central. Y el escenario se vuelve todavía más complejo cuando vemos que todos esos recursos, enormes recursos fiscales hoy que tiene el Estado boliviano, provienen de la explotación de nuestros recursos naturales. Y por lo tanto, ese cuadro nos muestra insostenibilidad en el futuro. Por ello, la importancia de buscar formas en las cuales podamos establecer esa reforma al sistema tributario, que parece ser urgente, y es parte de la agenda de lo que se llama el pacto fiscal. Pero alcaldes y gobernaciones están así. A ver, que me diga la Fundación Jubiló, ¿por qué vamos a cobrar? Bueno, te cuento una situación que tiene actualmente, por ejemplo, las gobernaciones. Las gobernaciones no generan ni el 5% de sus recursos como recursos propios. ¿Ni 5%? Sí, 5%. ¡Wow! Viven de transferencias del IEHD, por un lado, y por el otro lado, de transferencias del Tesoro General de la Nación. O sea, si te das cuenta, no existe un sistema ni un régimen tributario en el nivel de gobierno departamental. La gran parte de sus recursos provienen de transferencias. No están generando sus propios ingresos. Los municipios, solo los más grandes, como decía Juan Carlos, tienen una generación de ingresos propios entre el 10 y el 15%. Pero la gran mayoría, yo te puedo decir, afirmar un 90% de municipios, viven también de las transferencias por coparticipación. Entonces, ya es hora de cambiar el modelo, ¿no?, de un modelo dentista, si quieres tú, de transferencias, hacia un modelo de responsabilidad, de potestad tributaria que puedan manejar estos niveles de gobierno que ahora son autónomos y que tienen que generar sus propios recursos. A ver, porque aquí se divide en dos. ¿Qué impuestos deberían ser de potestad el gobierno central, en el marco de las tareas, digamos, primarias, y los gobiernos departamentales? ¿Cómo ustedes preven, digamos, un cambio en el tema impositivo? A ver, ahí se está viendo de reclasificar el tema de los impuestos, ¿no? Hay varios, en el caso de los niveles de regiones, se está planteando inclusive un impuesto al ingreso, John, en la propuesta, ¿verdad?, que hoy por hoy en el RSIBAS está bajando prácticamente su importancia al ser un impuesto de carácter nacional, por el mismo hecho de la relación que tienes del salario básico multiplicado por cuatro, ¿verdad? Toda la gente que gana ese monte de dinero no paga el RSIBAS y por lo tanto ya está teniendo menos importancia este impuesto. Y creo que hablar este impuesto enfocado en el nivel regional y plasmado más bien como un ingreso o como un impuesto al ingreso es un tema fundamental. El tema del consumo, el consumo específico, también es otro impuesto que podría muy bien estar establecido en las regiones. Y hay un detalle de otro tipo de impuestos que, bueno, Leonardo, que ha estado haciendo el trabajo de investigación, podría muy bien ir a especificar. Leonardo, ¿qué otra cosa de impuestos en los gobiernos autónomos? Sí, básicamente lo que estamos planteando ya, los impuestos que existen, ¿no?, porque aquí la gente, pues, lo que tiene miedo es de que le puedas crear muchos más impuestos, muchas más obligaciones tributarias contra el ingreso que tiene. Lo que estamos planteando fundamentalmente, como te decíamos, es, ¿no?, darles mayores responsabilidades y potestades tributarias sobre determinado tipo de impuestos a los niveles subnacionales. Repartir los impuestos que ya hay. A eso. Entonces, por ejemplo, el nivel de gobierno departamental muy bien puede cobrar y tener recursos para su funcionamiento, como el IHD, por ejemplo, ¿no?, que es el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, que va sobre carburantes y que va sobre derivados de hidrocarburos. Es un impuesto muy importante. Eso, justamente. Eso, justamente. Porque es también una fuente importante de ingreso. Y un ingreso que es fundamental, John, que hablaba Juan Carlos, que es el impuesto EDS e IVA, que actualmente los que ganan menos de 6 mil ya no lo pagan, justamente por las deducciones que existen de cuatro salarios mínimos contra el impuesto, ¿no? Pero este impuesto manejado a nivel local puede crearse, ¿no?, porque esa es la potestad que tienen los gobiernos departamentales como un impuesto a la renta de personas, ¿no? Que es una contribución más directa de la ciudadanía hacia su gobierno local, ¿no?, a su gobierno departamental. Entonces, esos impuestos estamos planteando fundamentalmente que puedan ser trasladados de nivel, ¿no?, desde el nivel del gobierno central al nivel de gobierno central. Si ya era el gobierno central, dirán, me están quitando plata. Claro, claro. Pero eso tiene que ver mucho con las competencias, ¿por qué no? Como te decíamos más antes, la constitución política del Estado le asignan competencias a los diferentes niveles de gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es ahora determinar cuánto vale cada competencia. La competencia de salud, la competencia de educación, la competencia de infraestructura y de acuerdo. Haciendo un cálculo que todavía no lo hemos realizado y que lo vamos a hacer, vamos a determinar cuáles de estos impuestos cubren las necesidades de presupuesto de los gobiernos autónomos, ¿no? En el caso de los gobiernos municipales, estamos planteando que el actual impuesto sobre los juegos y promociones empresariales puedan pasar al nivel municipal. Tú sabes que este impuesto se lo maneja en los otros países a nivel local, ¿no? Y es un impuesto muy rentable cuando lo manejan los municipios. Quiero acentuar en algo. Dinero, ingreso que la abastezca al municipio o la gobernación. Cubrir sus necesidades. Y que devuelva también en obras a la población. A sus competencias, ¿no? Dos cosas que quiero aclarar. Primero que no hay estatutos autonómicos que todavía, creo que uno, en el país, que han sido ya homologados a la nueva constitución política del Estado. Por lo tanto, no hay una seguridad jurídica de llevar adelante una autonomía. Eso lo está diciendo la parte normativa del país. Y segundo, cubrir necesidades cuando sobra plata en gobiernos. Eso es una buena... Cuando no invierten. Entonces, es decir, no le estamos dando demasiada plata, más bien, en vez de poca. Sí. Ahí, John, es un tema... Porque hay interpretaciones, ¿verdad? Algunas autoridades hemos escuchado que ahí está una muestra de la capacidad de ahorro. Ah, sí, claro. Capacidad de ahorro. Es un tema que creo que va por la obligación que tiene el Estado de brindarle los servicios necesarios para una vida digna a la población. Y entonces, no podríamos dejar de concluir que esa es una baja ejecución por varios factores. Por una deficiente gestión pública, por una limitada capacidad técnica, por una maraña de procedimientos que tal vez al alcalde se le vuelve un calvario poder aprobar proyectos de inversión. Y todos estos nudos, estos problemas a resolver, serán parte, pues, de un debate. Ahí está, otra vez volvemos al pacto fiscal, John, que son temas... O el tema de las cartas orgánicas o los estatutos autonómicos, que es primero, ¿no? O sea, discutamos primero la situación del país, discutamos las atribuciones y competencias de estos grandes actores como son las gobernaciones y municipios, otorgándoles las distintas competencias. Después, entonces, afinaremos por los estatutos y las cartas orgánicas. Y no al revés, ¿no? Entonces, creo que son temas de agenda urgente que habrá que buscar cómo resolverlos. Pero más allá, John, el estudio también te va a llevar hacia la identificación de los contribuyentes. Es decir, ¿quiénes son hoy los contribuyentes en el sistema? Estamos hablando de alrededor de 100 empresas, Graco, ¿no? Es que son las que prácticamente aportan el 74% de los impuestos. Y, pues, eso quiere decir que hay un universo de población que o no aporta o aporta mínimamente a lo que significa el tema tributario. Y en ese sentido tenemos sectores que creo que deberíamos buscar cómo universalizar el sistema para que efectivamente todos aporten. Hay sectores privilegiados. Exacto. Mira, en un Twitter vi una cosa muy interesante cuando veías estas fiestas que se traen artistas internacionales y el texto era muy, muy jocoso porque decía usted ahora sí ya comprendió dónde está su doble aguinaldo, ¿no? Es decir, creo que eso nos muestra que hay sectores que hoy tienen que asumir esa responsabilidad como dice el principio de la Constitución, establece el deber de tributar en proporción a la capacidad económica. Y creo que llegó el momento en que tenemos que buscar que no solamente a la población que tiene una relación formal con el Estado sea la que cada vez se le está apretando, ¿no? Y tenemos que abrirle espacio a otros sectores informales que hay una importancia de formalizarlos y de que establezcan esta enorme responsabilidad para también pagar sus impuestos. Una pregunta doble. El estar en sociedad civil, gobiernos departamentales, gobiernos autonómicos, en relación con el Estado directo y decirle transfírenos estas responsabilidades impositivas para que nosotros tengamos la plata, ¿significa quitarle dinero al Estado primero? Y si le quitan dinero al Estado, ¿significa la posibilidad de creación de nuevos impuestos para que el Estado siga teniendo lo que tiene hasta ahora por ingreso en impuestos? Significa básicamente una redistribución de las potestades tributarias y asignar esas responsabilidades y competencias a niveles que pueden ejecutar más eficientemente lo que es su propia política tributaria. El nivel departamental, por ejemplo, John, tiene impuestos que no son significativos en su estructura tributaria. Un impuesto a la transmisión gratuita de bienes que no tiene un rendimiento importante. Tiene impuestos a la propiedad de avionetas, de vehículos aéreos y náuticos, como IATES y demás, que no existen en el país, que no generan ningún recurso. Si vieras la estructura, realmente es bastante insignificante respecto a su estructura tributaria. Pero con los impuestos que estamos planteando, este nivel de gobierno realmente lo que va a tener es no solamente una cantidad de recursos suficientes para poder hacer frente a sus competencias, sino también va a tener la posibilidad de poder cobrarlos más eficientemente. una situación extraña que se presenta en los niveles de gobierno departamental es que no existen direcciones o unidades de ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque es tan mínimo el ingreso que no les interesa conformarles, como que tienen los municipios. Los municipios tienen cada uno sus direcciones propias de ingresos. La gente, solo porque lo decía, ¿cuánto genera? Si las empresas graco generan un 74%, la gente que tributa, ¿cuánto le da al Estado, al horario? Bueno, estamos hablando del 26%, ¿no? De ese 26% en todos los impuestos en esta relación de pequeñas empresas. Porque además estamos hablando del sector graco, las grandes empresas. Ahí están las petroleras, creo que las cerveceras. Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, son contadas. Pero todas las demás, prácticamente el tributo es mínimo. Tengo un minutito. ¿Con qué responsabilidades o beneficios impositivos debería quedarse el gobierno central? Las responsabilidades básicamente son, pues, las que están fijadas en la Constitución, en sus competencias, ¿no? Porque el gobierno tiene competencias privativas, tiene competencias compartidas y competencias exclusivas, ¿no? que tienen que ver fundamentalmente con la generación de políticas, ¿no? De Estado, en salud, en educación, en infraestructura. Esas son sus competencias. La Constitución Política del Estado le da competencias claramente establecidas a cada nivel de gobierno, ¿sí? Y es de acuerdo a esas competencias y a su costeo. Hablábamos de un costeo competencial que es necesario y que ya se debería haber realizado para poder determinar cuál es el monto que le corresponde a cada nivel de gobierno. Este es hacerle así a la herida, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Con sal, además. Para que arda, ¿no? Sí, es verdad. El sistema tributario en Bolivia. El análisis y la propuesta de la Fundación Jubilea, así de repaso, ojo de Buencubero, una vista nada más. Dentro del marco, entonces, me queda claro de lo que va a ser este nuevo pacto fiscal que se viene tratando. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, Juan Carlos, Leonardo, gracias por estar con nosotros. Un gusto, John. Muchísimas gracias por la invitación. A la pausa, amigos. Quédense con nosotros. Ya tenemos una sorpresa después. Acompáñenos.